Atención, hombres y mujeres, si ha tenido complicaciones con una malla quirúrgica implantada en su cuerpo, ya sea una malla de hernia abdominal, malla de cirugía de incontinencia o malla transvaginal, y sufre de dolor, infección y ha tenido una cirugía correctiva, puede tener derecho a recibir compensación por daños. Varias empresas fabricantes de malla han experimentado altos índices de complicaciones con sus mallas debido a un alto promedio de fallas y ya han pagado cientos de millones de dólares. Llame ahora al 800-660-6762. Si sufre de dolor, infección o ha tenido una cirugía correctiva, usted puede tener derecho a recibir una compensación por daños. Esta es una llamada y consulta gratis. No hay compromiso. Si está sufriendo de dolor, infección, recurrencia de una hernia o ha tenido una correctiva, Llame a The Star Law Group, 800-660-6762. 800-660-6762.